El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal el impuesto del céntimo sanitario. Pues el Grupo Parlamentario Socialista lo que le va a pedir al Gobierno de la Junta de Extremadura es que aplique de manera inmediata esa suspensión de ese impuesto y por ser un impuesto cedido, evidentemente, tiene que ser compensado por el Gobierno de Mariano Rajoy de manera inmediata, de manera que los presupuestos de la Junta de Extremadura no se vean mermados por esta falta de ingresos como consecuencia de dejar de cobrar el céntimo sanitario. Hay que recordar que no es un céntimo sanitario, son 4,8 céntimos por litro. Hay que recordar que desde el año 2011, nosotros estuvimos seis meses en el Gobierno, no, pero desde el año 2011, dos años y medios, cobrando el impuesto del céntimo sanitario el señor Monago, cuando iba a quitarlo, y en segundo lugar, ya saben ustedes que desde mitad del 2012 duplicaron la cuantía del céntimo sanitario, pasando de 2,4 a 4,8 céntimos por litro. Gracias. Gracias.